Cuando sientas cansada la vida Y odias ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte Dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso el rey pobre Por amor quedó Ese grito, ese grito Ese grito Y un rey pobre Y un rey pobre Y un rey pobre Ni tu amor ni tus besos Un rey pobre Y un rey pobre Ni tu amor ni tus besos Y un rey pobre Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó